Dile alcalde, bueno, balance la actividad de hoy. Bueno, el balance es muy positivo, muy bueno, porque la gente acompañó, porque acompañó vecinos de Vergara, acompañaron jóvenes de Vergara, estudiantes, cuerpo infectivo, todo de tránsito, policía, en realidad el balance es muy positivo. Un agradecimiento a Jorge, porque bueno, nosotros habíamos hablado muchas veces por teléfono, toda esta conexión, toda esta coordinación la hizo Francisco, así que bueno, un agradecimiento a Francisco, unas felicitaciones a él, que bueno que convocó también y que hizo la movida para que todo esto se concretara, así que con el balance creo que ha sido positivo, creo que también ha sido productivo, porque bueno, interactuaron varios jóvenes, si bien al principio les costaba un poco participar, pero después, bueno, algunos se engancharon a hacer preguntas, y bueno, creo que este es el camino, y bueno, ojalá podamos mirar más cerca lo que es la responsabilidad de tránsito, la policía, con lo que es las autoridades, con los alumnos, con lo que son los estudiantes, con la gente en común, para que bueno, para que tengamos un mejor tránsito en Vergara, y bueno, que podamos ir mejorando día a día. Surgieron diversos temas del ámbito local, del uso más propiamente de Vergara, que fueron interesantes, ¿no? Sí, hubo gente que bueno, que por ejemplo, en ciertos lugares antiguamente no existía vereda, hoy hay vereda, y sin embargo, bueno, varios estudiantes, varios maestros siguen caminando por la calle, cosa que bueno, quizás sea trabajo de nosotros mismos también, y pedirle a los educadores que bueno, que podamos mejorar este tema, y también varias cosas de Vergara, que bueno, que también son importantes, como generalizaciones también, son cosas que uno tiene que ir mejorando, este año en el POA tenemos una gran compra grande que tenemos para el equipamiento de tránsito, que va a servir justamente para seguir mejorando esto, así que bueno, todas esas cosas son muy buenas y productivas.